Yo nací para seguir grandes retos. La ambición corre por mis venas y es el motor de mis ideas. Y aunque se burlen de mis sueños, mis pasos siguen siendo firmes. Yo creo en el riesgo, en quienes no le tememos a imaginar. Porque hacer que las ideas muevan al mundo es cuestión de actitud. En mi instinto encontré la respuesta de lo que en voz alta no pude escuchar. Yo soy una idea y este es mi momento.